Al margen de los ánimos políticos, para los ciudadanos es una auténtica celebración ejercer el derecho al voto, además de una enorme responsabilidad. Los datos que da el INE incluye la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y juntas municipales. Además, se prevé la participación de 94.800.000 ciudadanos inscritos en el padrón electoral, para lo que será necesaria la instalación de 161.000 casillas y la contratación de más de 50.000 supervisores y capacitadores electorales. Especialmente, las mujeres deben tomar el compromiso de participar, dado que el 51.76% de la lista nominal es integrado por mujeres, por lo que tienen la oportunidad de influir en la agenda pública en los temas que más les importan, como la violencia hacia ellas y a sus hijos, situación que la pandemia ha recrudecido.